42 años del triunfo de la revolución popular sandinista se celebraron desde la plaza de la revolución un acto presidido por el presidente de nuestro país daniel ortega saavedra y la vice mandataria rosario murillo donde el mandatario anunció el 5% del aumento en el salario de los trabajadores del estado más detalles en el siguiente reporte gracias a la disciplina del trabajo y a las contribuciones que dejan los impuestos los trabajadores del estado tendrán un incremento salarial a partir del mes de agosto esto gracias a un aumento del 5% del presupuesto general de la república anunció el presidente daniel ortega en el acto de celebración del 42 aniversario de la revolución sandinista podemos anunciar con todo orgullo que gracias a este pueblo a partir a partir del mes de agosto se pone en práctica un ajuste del presupuesto de un 5% de 5% de 5% esto incluye lógicamente los salarios básicos antigüedad otros de vengado aguinaldos aportes patronales e inatec 5% o sea vamos a arrancar finalizar este año y arrancar el próximo año con ese incremento en cuanto a la entrega de títulos de propiedad una tarea que el gobierno inició desde el año 2007 informó que hasta el día de hoy la procuraduría general de la república ha entregado en nombre del gobierno 501.380 títulos de propiedad urbanos y rurales esta revolución que es de los pobres que es de los pobres y para los pobres que es de los campesinos y para los campesinos que es de los trabajadores y para las trabajadoras ya ha entregado a esta fecha 500.380 títulos de propiedad urbanas y rurales y seguimos y continuamos y continuaremos entregando títulos de propiedad hasta que en nuestra patria tengamos a todos los nicaragüenses que tienen su casita que tienen su lote que tienen su vivienda en la casita que tienen su finquita todos con su título de propiedad inscrito en registro el mandatario señaló que a pesar de que algunas personas financiadas por estados unidos han querido destruir la economía nicaragua tiene una tendencia de estabilidad económica y aunque una fundación ha lavado millones de dólares para desestabilizar el país se ha continuado con el desarrollo del mismo que nicaragua está invirtiendo muy bien y ejecutando rápidamente los programas que tienen que ver con puestos de salud hospitales carretera escuelas en las actividades productivas en los emprendimientos esto no necesito aquí contarlo porque todos ustedes hermanos nicaragüenses lo ven lo ven en su barrio lo ven en su municipio lo ven en su departamento como cada día surren más cartera más caminos transitables como la economía va creciendo como se han capacitando más los agricultores como se le dan instrumentos de trabajo para que mejore la productividad en el campo en el acto el presidente Ortega destacó una vez más el respaldo de la policía y el ejército de nuestro país quienes ejecutan su función en pro del progreso de la nación y aquí tenemos un ejército que está para resguardar la soberanía nacional y también contribuir a la seguridad y a la lucha contra la delincuencia contra el narcotráfico y tenemos una policía que está dedicada de lleno también a la lucha por la seguridad ciudadana por eso les digo el pueblo unido jamás será vencido y el pueblo armado jamás será aplastado que vive el 4219 el mandatario señaló en referencia al plano internacional la intención del gobierno norteamericano de querer dominar a todos los países incluso a otras potencias como Rusia y China además la intención de Estados Unidos de querer también dominar a países como el nuestro por encontrarse en un punto geográficamente estratégico Héctor Calero TV Noticias